A mí me han denunciado por amenaza. Bueno, un exceso me parece que... Bueno, por suerte está todo filmado. Bien, ¿usted ya ha tomado conocimiento de esa denuncia? ¿La ha llegado? No, no, no. Seguramente que me llegará en cualquier momento. Iremos a hacer los descargos como corresponde, iremos a estar a derecho. Bien, en cuanto a lo que origina, según la otra versión, ¿de que ustedes eran quienes iban despegando los carteles de la otra lista? ¿Qué tiene para decir? No. Ellos venían destruyéndonos todos y pegando arriba de lo nuestro. Yo me acerqué a pedirles que no pongamos, que tengamos una regla de juego. Me dicen, sí, José Luis, no hay problema. Nos volvimos, quisimos ponernos a equiparar un poco lo destruido y ellos me olvidaron. ¿Qué era equiparar, digamos? Bueno, porque nos habían tapado todo, entonces sacando uno que del otro, sacando el otro que del otro, es decir, equiparando los lugares. Y se vino y estaba filmándome, bueno, y eso provocó el problema. Es decir, de todas formas, yo he instado a tratar de un contacto con los apoderados de la otra lista. Mañana a las 11 se van a juntar, a conversar. No puede suceder esto, porque... ¿Va a haber algún cambio o pretenden que pueda haber algún cambio de cara a estas elecciones? No, de cara absolutamente no va a haber. Simplemente el respeto que nos debemos. Son chicos o colegas, amigos, que nos juntamos permanente. Esto ha sido un hecho desgraciado en la que no debe volver a suceder. Y este palo para mí, este palo... Esto es un folclore del foro de abogados de toda la vida. Toda la vida lo hemos hecho. Y nos va la policía, nos mira, le digo, mire, todos somos el foro, está una... ¿Sí? Ningún problema. Y nos ven, nos siguen por los censores, la policía. Y siempre el patrullero, conversamos, debe el nombre. Pero una cuestión natural. Y está bien. ¿Qué crees que lo puede haber originado en esta ocasión? No. Originó es que... No tenía motivo para estarme filmando. Si habíamos acordado que la mitad de un lugar era nuestro y la mitad era de este, me se puso a filmarme. Y ya están los videos. Y eso provocó el incidente. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Trabajando para llegar a todos los colegas y, bueno, y explicarles que esto ha sido un incidente desgraciado. Y que vamos a seguir igual.